A mi mamita, que nos quisimos desde el día en que nos vimos En estos años nos hicimos muy amigos Ya veis y seis Nuestros momentos, nunca lo olvides, los recuerdo con el pecho Estando lejos siempre sueño en nuestro encuentro Te extraño mucho Eres mi fuerza y mi paz Eres el coraje y el miedo que hay Eres la luz que le da a mi tormento la libertad A mi mamita, que coincidimos en un pueblo y en un tiempo Que me enseñaste desde el gusto hasta mi acento Ir tras mis proyectos De mis secretos Nunca te dije que es pensarte todo el tiempo Tener presente día a día nuestros sueños Yo soy tus ojos Eres mi fuerza y mi paz Eres el coraje y el miedo que hay Eres la luz que le da a mi tormento la libertad Eres la luz que le da a mi tormento la libertad Eres la luz que le da a mi tormento la libertad Ni respirar Eres la luz que le da a mi tormento la libertad Gracias.